Bien, vamos a llegar hoy día a lo que se refiere a las coordenadas vainas, cómo se deben presentar las coordenadas vainas que deben estar plasmadas en el plano junto con todas las estructuras, ya que la única forma de replantear real y efectiva todo lo calculado es a través de estas coordenadas de las vainas. Acuérdense que las coordenadas están referidas al centro de realidad de las vainas, no a la base. Obviamente que para poder amarrar las vainas en su posición correspondiente, como ya habíamos visto anteriormente, necesariamente hay que descontarle en la altura medio diámetro. O sea, 3.65 centímetros, ya que el diámetro de 27 octavos, que son 7.3 centímetros, medio diámetro para llegar al centro de realidad de eso, es 3.65 centímetros, 36.5 milímetros, como guste. El número de vainas utilizadas se calculará de acuerdo al número de tonelones o cables calculados. Ya habíamos visto que lo primero que vamos a determinar es cuánto es el esfuerzo inicial. Y con ese esfuerzo inicial vamos a calcular la armadura real que se quiere. Todavía no real, sino la armadura necesaria que se requiere para contrarrestar todas las cargas externas. Y en función de esa armadura vamos a calcular el número de tonelones que se requiere. Y aquí habíamos visto que puede ser hacia arriba o hacia abajo, a pesar de que al decir que el Fc sub B, o sea, la tensión en la fibra inferior en tiempo es igual a infinito, dice mayor o igual a cero. Sin embargo, esto es un poco en contradicho ahora, debido a que no estamos utilizando las vigas BPL para carga HC-20. Estamos transformando esas vigas HC-20 para una carga HC-25. Esto es incrementando un 25% en el cortante del tren tipo. Y para poder realizar esto y a poder utilizar esas vigas que están estandarizadas es que aumentamos una viga. Por eso les digo que no es tan exacto eso de mayor o igual a cero. Que el esfuerzo sub cero sea mayor o igual a cero puede ser también un poquito menor. Entonces cuando ustedes saquen las armaduras de los tonelones y les salga, supongan ser 22.3, el mínimo sería 23, ¿no es verdad? Pero como estamos asumiendo, podría ser 22 también. Entonces desde el punto de vista económico es conveniente hacer esta verificación inicialmente. ¿Alguna pregunta? Un momentito, por favor, se ha metido esto. No sé cómo sacarlo. ¿Cómo es determinado? Bueno, acuérdense, de acuerdo a los momentos estáticos de las armaduras, hemos verificado primero qué pasa en el apoyo, asumiendo el número de tonelones que va a ir en cada uno de los cables. ¿No es verdad? Uno, ha de ser el número de cables que nosotros tengamos, multiplicado por el área unitaria. Si estamos hablando de media pulgada, estamos hablando de 0.987 centímetros cuadrados. En el área 2 colocaremos el número de cables que creemos que va a funcionar así, por 0.987. Y en el área 3, es que quiere decir que estamos queriendo ubicar en el apoyo nuestras vainas y en función del número de cables que no se pueden abogar 12 tonelones. Entonces, por ejemplo, obviamente colocamos 12, 12 y 12, ya que no se creo. Pero, generalmente, no sale así tan exacto. Sabemos que el área 1 de Torón es multiplicado por Y respecto al eje neutro, más el área de Torón, perdón, el área de Torón es de la vaina 2 multiplicado por Y menos 0.30, más el área de la 3 multiplicado por Y menos 0.60, es igual a 0. ¿No es verdad? Ya que estamos considerando que la separación del apoyo para facilitar la maniobrabilidad del gato es de 30 centímetros. Entonces, tendríamos ya la ubicación de las vainas respecto al eje neutro. Pero eso no es una medida que nosotros podemos, no es física. No podemos medir, ¿eh? Por eso es que trasladamos todo a la base. Y al trasladar a la base, decimos que el B1, este B1, es igual a Y que hemos calculado aquí arriba, de este valor, más Y sub B, que es la distancia del eje neutro a la fila inferior. Y de ahí podemos decir que de esta altura estamos, de este B1, estamos 30 y tenemos B2. De este B2 estamos 30 y tenemos B3. Con esto, si quieren, del B1, menos 0.60. Esta es la única forma de saber si estamos yendo del lado de la economía o no estamos yendo del lado de la economía. Pero no solamente eso. Si estamos asignando bien los torones en cada una de las vainas en función de los momentos estáticos de la salud. Y eso se trasladó directamente con la verificación en el centerline y vuelvan hasta el Y1, Y3 o aquí arriba. Sin embargo, o sea, los cables están en el Y1. ¿Qué es lo que nosotros nos calculamos Y1, Y2, Y3, pero otra vez el eje neutro? ¿No es verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La excentricidad, esta excentricidad, siempre hemos dicho que el postensado es igual a Y sub B menos 0.1H. Este es el valor aproximado. Es el ideal, si quieren, pero es aproximado. Depende del número de vainas para subir o bajar. Lo que nos interesa es que entre el 3 y la base o entre la 2 y la base, depende de cuántas vainas tengan, no sea menor a 3 centímetros. Es lo que nos dice la norma. La vaina inferior debe tener un recubrimiento de 3 centímetros. Acuérdense que el hormigón armado es lo mismo. El recubrimiento... ...este valor de aquí... Este B1 es igual a Y sub B, que es todo esto. Todo esto es Y sub B, menos Y1. El B sub 2 ha de ser igual a Y sub B, menos Y2. Y el B sub 3 ha de ser igual a Y sub B, menos Y3. Entonces, estamos tratando estas coordenadas a la base. Y ahí es donde vamos a ver qué pasa con este valor. Este es el que nos interesa. ¿Qué pasa con este? ¿Cuán lejos estamos de ser óptimos? Acuérdense que ese B sub 3, necesariamente, se lo voy a notar, el B sub 3 debe ser mayor o igual. ¿Qué pasa con este B sub 3 es mayor o igual a 3.65, que es medio diámetro de la vaina, más 3 centímetros, que es el recubrimiento mínimo. Y esto nos da igual a 6.65 centímetros, ¿no es verdad? Esto es lo que estamos diciendo nosotros, que ese valor, el B sub 3, tiene que ser mayor o igual a 6.65. Estamos tomando el eje del 3, este es el valor, el eje de la vaina inferior. Entonces, no puede ser menor a 6.65, puede ser mayor. Pero, ¿qué pasa si en mis cálculos me sale que el B sub 3, supongo que es 15? ¿Qué quiere decir? Que mi vaina inferior está aquí arriba, aquí está la 3, aquí. Quiere decir que mi escentricidad se ha reducido, pero esta también es mi escentricidad. En vez de ser esta, se ha vuelto esta. Y si partamos del principio de que el momento interno es igual al esfuerzo por el esfuerzo iniciado por la excentricidad. ¿No es verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si nuestra excentricidad óptima se ha achicado, que quiere decir que esta, esta excentricidad se ha bajado. Y si se ha bajado la excentricidad, esta es mi nueva excentricidad, quiere decir que está aumentando mi esfuerzo. Y si para un mismo momento está práctico, es quiere decir que estoy aumentando el número de talones. Por consiguiente, estoy yendo en contra de la economía. Entonces, rato de hacer esta verificación, yo veo cuánto me sale aquí el B sub 3, E65. Cambio los tolones, cambio. Hago una movida de tolones y hago otro cálculo. Y con este nuevo cálculo voy a saber si ha bajado la excentricidad o no hay excentricidad. Necesariamente. Entonces, aquí en el Centro de la Aries que empiezo a jugar, es decir, para optimizar. Y saber cuál es el ideal de la disposición de los tolones que tenga en base del momento estático. ¿Alguna pregunta? Bien, una vez que se ha... Inge, buenas noches. Disculpe, tengo una consulta sobre esa parte. En mi caso a mí me salió el B3, me salió 10.5. Y como dijo, a menor excentricidad, mayor cantidad de tolones. Entonces, lo traté de, como dijo, lo traté de llevar al ideal 6.65, el B3 Inge. Ya. Y con eso recalculé, digamos, el preesfuerzo y las verificaciones. ¿Eso sería lo correcto, no? No, no, no. Yo no te aconsejo hacer eso porque quiere decir que estás empezando de cero otra vez. Estás empezando de cero porque si tú estás empezando de esta solución, quiere decir que estás volviendo a calcular un nuevo preesfuerzo. Y al calcular un nuevo preesfuerzo estás aumentando o disminuyendo los tolones. ¿Para qué? Si lo único que tienes que hacer es cambiar la posición de los tolones. Vamos a hacer un caso de que tú tengas... Vamos a hacer un ejercicio para que todo el mundo entienda. Me salen 35 tolones, ¿no es verdad? Entonces, en la vaina 1 yo digo, voy a colocar... No, mucho es. No vamos a poder hacer ejemplo. 31 tolones. 29 tolones que... Son 29 tolones que me han salido. Y yo digo, en la fibra superior voy a colocar 10. En la segunda... En la segunda vaina voy a colocar... ¿Qué se yo? 12. ¿Qué haces? Voy a colocar 12. Son 24. 24. 24 quiere decir que en la última vaina tengo que colocar 5. ¿No es verdad? Con esta disposición de tolones, mi resulta... La vaina interior está aquí arriba. Tú has dicho que tienes 10 en vez de 6.65, tienes 10. No está mal, pero podrías mejorar. Entonces, ¿qué pasa? Te ha subido mucho, ¿no es verdad? Entonces, necesitamos bajar. Entonces, ¿qué pasa si yo digo ahora... No, voy a cambiar. En la de arriba voy a colocar 12. En la siguiente voy a colocar... ¿Qué se yo? 10. Y en la última voy a colocar 5. ¿Qué he hecho? He cambiado nada más en cada vaina el número de tolones. Y al hacer este cambio veo con cuánto estoy aquí. ¿He aumentado los 10 que tenía o he reducido los 10 que tenía? Si he aumentado los 10 que tenía, esto no me sirve. Entonces, tengo que hacer otro juego. Por eso es que con la primera iteración tú te vas a dar cuenta si estás alejándote o acercándote a este valor. Entonces, con dos iteraciones que hagas, vas a estar cerca. No llegues a esto. Pero llegar, digamos, a 7 centímetros. Está bien. 7 centímetros. Estás casi cerca del ideal. Pero lo último que vas a hacer es cambiar este valor de esfuerzo debido al cambio de la excentricidad. Porque acordate que cuando estás haciendo esto, tú estás haciendo área real de tolones por la excentricidad. Y si estás cambiando la excentricidad, estás cambiando también el esfuerzo. Porque, consiguiente, también estás cambiando el área real de tolones. Por eso no te aconsejo. Haz iteraciones con los cables que tienes y ve con cuál juego, con cuál distribución, estás más cerca al 6.65. ¿Está claro? Sí, Inge. Muchas gracias. Esa era mi duda. Gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más? Bien. ¿Cuándo hemos tenido la posición de las vainas? Ahora, coordenadas de las vainas es lo que nos interesa. Y aquí dice, las coordenadas de las vainas se miden generalmente a partir del center line, para lo cual deberá resolverse la ecuación parabólica de cada una de ellas. La ecuación parabólica de segundo orden es AX al cuadrado más BX más CEY más D es igual a cero. Y de esta forma calcular los valores de las coordenadas, recomendándose que la predicción en la dirección de las abscisas coincide con la separación de los estilos. Esto es lo que les decía. Miren aquí. Estoy empezando del borde. Quiere decir que mi eje de las Y es, puede estar aquí también, y hacer menos L medios y más L medios. O puede empezar aquí, y este es, y digo, X es igual a cero. Si empiezo de aquí, empiezo de aquí. Las X. Esto no lo toman en cuenta porque esto es lo normal para que asiente la viga, porque este es el apoyo del neoparino, este. Y no este es el apoyo del borde. Siempre son los 30 centímetros adentro. Entonces es normal en vaciar esto más, pero las coordenadas empiezan a vaciar de donde coloquemos el eje. Entonces fíjense aquí, que mi X, qué sé yo, para X es igual a, qué sé yo, 11.44. Me salió aquí. Y aquí tengo un estribo, y aquí tengo ocho estribo, dos estribo estribo. ¿No es verdad? Pero mi punto de referencial del X es este. Este. Ahora fíjense, por este punto está pasando un haz de líneas. ¿Cuál es el que sirve? ¿Cuál? De repente, el que está trazado es el que sirve. Pero de repente yo tomo este otro. Como no estoy amarrándose exacto, estoy tomando este otro. Perdón. Este. Este. ¿Qué estoy haciendo? Ya no estoy haciendo, ya no estoy haciendo una ecuación parabólica perfecta, ¿no? Sí, es decir, lo veo aquí. La real era Storch, la que estaba haciendo. pero como yo he amarrado, me he amarrado en el estribo, y tengo mi distancia aquí, yo tengo este haz de los azules, que pueden ir por donde yo quiero. Y esto hace que se forme una sinusidad en el armado de mi vaina. Entonces, en vez de armar así, yo voy a armar seguramente así. Así. Entonces, yo no estoy disputando una ecuación parabólica de segundo orden. Por eso mismo, de que cuando hagamos la ecuación de las vainas, hagan que el S coincida con mi ecuación. De todo lo que yo haga más de aquí y más de aquí. En estos. No voy a borrar el otro bien, porque así molestaba. Fíjense que estoy amarrando en el estribo y en el estribo. O sea, en ese caso, no hay posibilidad de un haz de líneas que pasen por el X. ¿Está claro esto? Eso quiere decir que el valor de las abscisas coincida con la separación calculada de los estribo. S, 2, S, 3, S, 4, S, S, 5, S, 6, S, qué sé yo. ¿Está claro? Y obviamente, al tratar de esto, en cada ecuación que yo calcule, la vaina 1 va a tener una ecuación. La vaina 2 va a tener otra ecuación de Y en función de X. Entonces, yo reemplazo la X y va a salir una Y en la ecuación de la segunda vaina también. Cada una de estas tiene su propia ecuación. Porque va a pasar por A1, va a pasar por B1 y por el simétrico de A1. Esa es la vaina superior. Esta vaina del medio ha de pasar por A2, por B2 y por A2'. Y así se sigue. Entonces, para un mismo X voy a tener tres valores. Fíjense, de aquí yo tengo un valor, dos valores y tres valores. Entonces, voy a ir amasando las tres vainas al mismo tiempo en el mismo estivo. Y para que ya les dije cómo amasamos esto, tenemos aquí el estivo, este es nuestro estivo, pues voy a colocar un fídeo en medio, otro fídeo en medio, amasado y otro fídeo en medio. Y ahí voy a amasar mis vainas. Voy a amasar una vaina aquí, otra vaina aquí y otra vaina aquí. ¿No ven? Pero esto, las medidas que están aquí están referidas al centro, a este punto. No arriba ni abajo, sino al eje neutro aquí. Entonces, para amasar hay que bajar medio de un diámetro que es 3.65. Pero aquí están los ejes, los ejes de cada de las vainas. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay más preguntas, vamos a ir al último tema que significa pérdidas en postensado, que ese es nuestro proyecto. Cuando estamos hablando de las pérdidas en postensado, los clasumotores de pérdidas es la pérdida total, es igual a la pérdida debido al acortamiento elástico del concreto, significa la pérdida de vida al deslizamiento del anclaje, significa la contracción del hormigón, el delta f sub p pérdida debido al flujo plástico del hormigón, esta es la contracción, acuérdense que es el doble del elástico, ya con el coeficiente de plasticidad, de plasticidad, el c sub c es dos veces, es igual a dos, y es dos veces el delta de sub v, después tenemos el delta de sub r que es igual a la relajación del acero, tanto estirarse y contraerse el acero se va relajando, es lo mismo que un elástico, que ya les dije, ustedes se agarran un elástico, lo estiran y vuelven hasta el baño inicial, pero hagan eso mil veces y su elástico se va a relajar y va a ser más largo, ¿no es verdad? es que realmente pasan los calzoncillos, al principio queda ajustadito, después no ajusta nada, esa es la relajación justamente de los materiales elásticos. Y por último tenemos la pérdida debido a la fricción, esto se presenta solamente en postensado, ya que debido a la curvatura que existe y el rato que te sacamos los cables, se produce una fricción entre el cable y la vaina y eso produce una pérdida en el tesado del cable. ¿Alguna pregunta? Bien, quizá la única que se produce en tiempos igual a cero es el acortamiento elástico del hormigón y para el acortamiento elástico del hormigón necesariamente tenemos que sacar la coeficiente de proporcionalidad entre el módulo de elasticidad de la cero que es 2.1 por 10 a la sexta sobre el módulo de deformación lineal del concreto que ese es igual ya les dije a 15.100 por f'c ese es el módulo de deformación lineal del concreto y este es 2.1 por 10 a la sexta eso es o si quieren utilicen esta otra fórmula que es el peso específico expresado en toneladas por metro cúbico a la 1.5 por 4.280 sobre las raíces de resistencia cilíndrica del hormigón expresado en kilopontos por centímetros cuadrados por seguir lo mismo pero este es el módulo de deformación lineal concreto que hacemos como coeficiente del módulo de elasticidad del acero ese es el coeficiente de proporcionalidad que tenemos del acero hacia el hormigón una vez que tenemos estos estos valores entonces hacemos el cálculo del primero del acortamiento elástico del hormigón y para el acortamiento elástico del hormigón tenemos que el delta E la contracción elástica del hormigón es igual ese coeficiente de proporcionalidad que multiplica el esfuerzo calculado sobre el área de concreto o sea la sección de la viga multiplicado por el específico del hormigón más el coeficiente de proporcionalidad que afecta al acero por eso se tiene la formación del acero al hormigón con eso hemos obtenido la pérdida debido a la contracción elástica del concreto pero todo hay que expresarlo en porcentaje por consiguiente el porcentaje de la pérdida elástica del concreto es igual a este valor multiplicado por 100 sobre el perfuerzo inicial todo está referido al perfuerzo acuérdense que las pérdidas es un porcentaje del perfuerzo de cálculo y multiplicada por áreas reales de acero con esto hemos obtenido la primera pérdida del porcentaje acuérdense que la sumatoria de todas estas pérdidas mínimo es 20% del perfuerzo ¿está claro? bien pasamos al segundo este valor de aquí que es igual a la pérdida debido al deslizamiento del anclaje ese deslizamiento del anclaje es cuando estamos testando y el cono macho va ingresando dentro del cono hembra presentando la compresión misma ahí y el deslizamiento del desplazamiento del cono hembra dentro del cono del macho y eso significa un delta L que es la cantidad del deslizamiento del anclaje que tiene un valor más o menos aproximadamente de 0.1 pulgadas ustedes saben que la pulgada tiene 2.54 centímetros entonces ese desplazamiento ese hundimiento del cono macho dentro del cono hembra es 0.254 aproximadamente es el valor que se puede tomar el módulo de elasticidad del acero y la longitud de la viga una vez que hemos calculado el deslizamiento del anclaje lo transformamos en porcentaje y el porcentaje del desplazamiento es igual a ese desplazamiento expresado en kilopón por centímetro cuadrado por sin dividido entre el perfuerzo y multiplicado por el área real de los torones si alguien tiene alguna duda háganme parar no tengo ningún problema si se fija en tiempos igual a cero este deslizamiento de anclaje cuando hagan el cálculo van a ver que no nada es representativo se está hundiendo 0.25 o sea 2.5 milímetros es lo que se está hundiendo que uno diría ¿quién se va a afectar en eso si estamos testando mucho una tensión de 11.500 kilopons por centímetro cuadrado sin embargo es bueno considerarlo y pasamos al tiempo es igual a infinito y en el tiempo es igual a infinito las pérdidas que se producen son contracción o pérdida de la humedad esto significa que el momento que está fraguando el hormigón empieza a contraerse ustedes han de ser los que han hecho alguna vez han estado en obra han visto que tienen la encofrada ¿así? tienen la encofrada así y vacían hasta aquí hasta ahí están vaciando y al día siguiente si quieren se baja aquí el hormigón se baja aquí por consiguiente esta área no es la misma que la hemos calculado esta es la pérdida por contracción o pérdida del hormigón ¿eso por qué? por la pérdida de agua el momento que el cemento empieza a reaccionar gracias al agua se está hirviendo su testo caramel está caliente entonces ese proceso de endurecimiento que empieza el cemento a reaccionar va consumiendo calorías del agua y además existe cierto porcentaje de evaporación también que se produce en el momento de endurecimiento del hormigón eso se refiere la contracción o pérdida de humedad del hormigón la contracción del hormigón se conoce como resultado de la pérdida de humedad las mezclas para el hormigón normal contiene mayor cantidad de agua que la que se requiere para la hidratación del cemento claro si yo quiero hidratar el cemento no voy a utilizar la hidratación de agua sobre el cemento de 0.40 necesito mucho menos pero para el hormigón preforzado necesito tampoco meter mucha agua con un hormigón armado que es 0.53 yo la voy a bajar a 0.40 ustedes saben que cuando yo disminuyo el agua de la mezcla estoy aumentando la resistencia pero corro el riesgo de volverla muy seca y se reproduzcan cangrejeras para contrarrestar ese efecto directamente yo voy a colocar plastificantes en la mezcla y ese plastificante que yo coloque me va a permitir volver la plástica a la mezcla quiere decir que tengo más tiempo para vibrar más tiempo para evitar que se formen cangrejeras o sea el tiempo de fraguado inicial se retrasa esa es la función de los plastificantes entonces si yo coloco eso pero la plástica y que más me vaya cangrejeras y he logrado disminuir la situación agua sobre ese elemento 0.4 obviamente se va a obtener un hormigón mucho más resistente como estamos hablando de de la pérdida de contracción del hormigón necesariamente tenemos que hablar que la pérdida por contracción está en función de la resistencia cilíndrica del hormigón que hemos calculado cuanto más alta sea la pérdida sea menor la pérdida por contracción del hormigón entonces si nosotros tomamos la resistencia cilíndrica que es mínimo 350 acuérdense nos colocamos 350 aquí lo ponemos por centímetro cuadrado y lo volvemos por porcentaje y este valor de aquí multiplicamos por 100 sobre el peso inicial por el área real de tonales y tenemos la pérdida por humedad del concreto alguna pregunta deformación o fujo plástico es lo que decía el coeficiente de plasticidad es el doble del elástico por lo menos vamos a hacer que la pérdida plástica del concreto al ser igual al coeficiente de plasticidad por la pérdida elástica y esa pérdida elástica justamente la hemos calculado aquí la primera que hemos calculado es esta no perdón no es esa es esta esta que hemos calculado entonces la pérdida plástica del concreto es el doble de esta y si ya lo tenemos en porcentaje directamente es el doble porque esto se multiplica por c sub c que es el coeficiente de plasticidad y ese coeficiente de plasticidad vale 2 ¿está claro? aquí está multiplicamos el 2 por el porcentaje de la pérdida de la pérdida elástica del concreto esta es una de las mayores pérdidas que todos se nos ve pero ustedes van a ir viéndolo relajación o deformación plástica del acero de pre-fuerzo cuando el acero de pre-esfuerzo cuando el acero de pre-esfuerzo se le esfuerza hasta los niveles que son usuales durante el testado inicial y al actuar las cargas de servicio se presenta una propiedad que se conoce como relajamiento el cual se define como la pérdida del esfuerzo en el acero pre-esforzado manteniendo con longitud constante el relajamiento continúa infinitamente aunque la velocidad decreciente ¿qué quiere decir? que te salgo los cables acuérdense pasa un tren tipo y se baja y vuelve a subir y pasa otro tren y vuelve a bajar y vuelve a subir ¿no es verdad? pero seguimos manteniendo la longitud constante pero tanto subir y bajar se va relajando pues mi cable ya no tiene lo mismo que el elástico que les he contado por consiguiente para calcular el relajamiento la magnitud de la ampliaría independiente del tipo y del grado del acero pero los parámetros más significativos son tiempo y la intensidad del perfuaje inicial el porcentaje de la deformación plástica varía del 1 al 5% y podría aceptarse como un promedio de 3% entonces nosotros tenemos que el coeficiente de deslajación del acero de 0.001 y si es 0.001 y si es 0.001 multiplicado por el 3% vamos a tener 0.003 ¿no es verdad? para acero a 416 ¿qué significa esto? torones o cables con 270 kips 40 de resistencia entonces el porcentaje que se presenta debido a la deslajación del acero es igual es igual al delta fs calculado multiplicado por 100 es el p sub 0 donde el fs que nos calculamos es el módulo de elasticidad por este valor que es 0.001 este valor que se puede utilizar directamente para el hormigón post tensado y una de las mayores pérdidas que se producen es debido a la fricción ya les dije que hay una fricción entre los torones y las vainas el dato del tesado por consiguiente la pérdida del perforzado ocurre en los elementos post tensados debido a las fricciones entre los torones y los ductos la magnitud de esta fuerza está en función de la forma del torón o alineación llamado efecto por curvatura y las desviaciones locales en el alineamiento como efecto de la deformación no intencional los valores de los coeficientes de pérdida de maría según el tipo de torón y la alineación del ducto les voy a dar diferentes valores pero ustedes ya saben que el coeficiente K que es el coeficiente del gato es 0.045 y el y el porcentaje del rozamiento el Miu es 0.15 pero vamos a ver más adelante en los elementos post tensados por la general los torones se anclan en un extremo y se estiran mediante los gatos desde el otro en lo que se llama el lado inerte o muerto que ya les he explicado a medida en que el acero se desliza a través del ducto se desarrolla la resistencia friccionante por la tensión del extremo anclado es menor que la tensión del gato las fuerzas friccionantes se consideran función de los dos efectos la curvatura intencional acuérdense que hemos metido una vaina curva respetando la ecuación parabólica de segundo orden y la curvatura secundaria no intencional avalación de la trayectoria especificada del ducto ese es el valor de K entonces los coeficientes típicos de fricción son mu que es el coeficiente de rozamiento y el K y el K que significa la curvatura secundaria no intencional de la trayectoria especificada del ducto se puede atesar por los dos lados sin embargo por lo general esto no resulta económico hay que alquilar dos gatos hay que colocar huaquitoques porque hay que atesar al mismo tiempo la misma tensión de los dos lados para que no empiece a deformarse un solo lado debido a esto incrementa el costo por el dispositivo de amplia extra la mano de obra y el tiempo adicional las pérdidas por fricción entre el talón de preforzado y las vainas de elementos postensados estarán basadas en los coeficientes experimentalmente obtenidos de MIU y de K de balanceo y curvatura deberán verificarse durante las operaciones del esfuerzo los valores de los coeficientes asumidos para el diseño y los rangos aceptables de las fuerzas de los gatos y elongaciones del acero deberán mostrarse en los planos estas pérdidas por fricción pueden calcularse recomendablemente como así la pérdida por fricción es la pérdida que se presenta en cualquier punto perdón es la pérdida que se presenta en el apoyo menos la pérdida por tensión que se produce en cualquier punto que se nos hacía aquí tenemos el T T sub B T sub 0 y aquí en cualquier punto de esto tenemos la tensión del cable en la curvatura pero donde mayor tensión tienes justamente el apoyo porque es donde está el mayor valor de alfa aquí al centro la tangente de alfa es 1 en cambio aquí la tangente de alfa tiene un valor vertical que es justamente el que contrarresta a los cortantes que hemos asumido la mayor pérdida por tensión se produce en el apoyo y ese se llama el T sub 0 este valor entonces como calculamos es el T sub 0 es igual al T calculado en cualquier punto al T B multiplicado por la excentricidad elevado a mu que es el coeficiente de rozamiento por el ángulo de desviación este ángulo de aquí cuando nosotros tenemos aquí lo horizontal ahí este ángulo de aquí es el ángulo alfa este de aquí significa que aquí es cero aquí es la mayor desviación que se tiene angular por eso les digo que el apoyo se produce la mayor entonces ese ese valor de alfa que hay que estarlo expresado en las adianes ya que estamos hablando despotencialmente más el K por X pero el X es a qué distancia queremos hacer cuando estamos haciendo T sub V estamos hablando de un X X es igual a L medio C cuarto pero en el apoyo el X es L la luz total del puente que es el que nos interesa entonces este valor del T sub V que es en cualquier punto es directamente la relación del pre-esfuerzo efectivo sobre el área unitario y cuál es el pre-esfuerzo efectivo el pre-esfuerzo efectivo es el pre-esfuerzo total entre el número de cables es decir el pre-esfuerzo de cada cable y con este PSV calculamos ese cálculo sobre el área unitaria de cada tarón 0.987 porque consiguiente vamos a tener una tensión en cualquier punto de expresado en kilopontos por centímetro cuadrado ¿no es verdad? entonces si tenemos el porcentaje de la pérdida entonces va a ser igual a esa pérdida por fricción primero necesitamos calcular el T sub 0 este es el valor de T sub 0 esto es tomado como alfa es como una radial es un valor radial como es potencial entonces una vez que hemos calculado esto hemos calculado el T entonces podemos hacer esto menos esto y eso es la pérdida por fricción y una vez que tenemos esta pérdida por fricción que es la diferencia de la de la tensión en cualquier punto restada a la tensión en el apoyo que es la mayor tenemos la pérdida pérdida por fricción por consiguiente el porcentaje de la pérdida por fricción es igual esta diferencia entre el T sub 0 y el T sub 0 multiplicado por 100 sobre el perfuerzo inicial y multiplicada por el área real de torones para efectos de de cualquier tipo de producto de tipo de acero que tengamos ustedes pueden utilizar esto donde lo que nos interesa es este torones de vestirse y mastigas de 5 alambres y tenemos 7 alambres acuérdense que el A416 está hablando de torones o cables y esos torones son de 7 alambres ¿no es verdad? entonces cuando tenemos los 7 alambres estamos hablando de alambres o trenzas tron o cable es lo que estamos hablando que es lo mismo que tenemos aquí trenzas de 7 alambres pero aquí tenemos un K 0.07 este valor de aquí utilicen este donde este valor está entre 0.0033 y 0.0046 pero para el gastro este valor que es el K vale 0.0045 anótenselo y el coeficiente de rozamiento consideren 0.15 el máximo aquí con estos dos valores pueden entrar ustedes directamente a esta fórmula a esta primero calculan la tensión en cualquier punto que es el preefuerzo efectivo y es perfecto efectivo es el número el preefuerzo calculado sobre el número de tolones nos calculamos la pérdida y con eso directamente podemos entrar a calcular el T sub 0 con 0.0045 y 0.15 para tolones confinados a un plano vertical alfa que es expresión radiana si lo expliqué es potencial deberá tomarse como el sumatorio de los valores absolutos de los cambios angulares sobre la longitud x pues nosotros tomamos el máximo a menos l medios llamables más l medios es donde tenemos la mayor deformación la mayor desviación angular para tolones curvos en tres dimensiones el cambio angular tridimensional total alfa deberá obtenerse sumando vectorialmente el cambio angular vertical alfa y el cambio angular horizontal vertical ¿eso qué significa? que no solamente tenemos que tesar en vertical podemos tesar si quieren tenemos una vaina aquí tenemos otra vaina aquí tenemos otra vaina aquí y podemos colocar una vaina aquí y otra vaina aquí entonces cuando estamos haciendo esto dice las dos posibilidades patatolones curvos en tres dimensiones son tres dimensiones el cambio angular tridimensional total alfa deberá obtenerse sumando vectorialmente el cambio angular vertical que es este y el cambio angular horizontal que es este otro en ese caso podemos determinar el valor de alfa el ángulo de la desviación angular respecto a los cinco talones en este caso el valor de alfa en radianos podrá ser calculado de la siguiente forma primeramente se tiene la ecuación parabólica que describe la vaina así lo conocemos ax al cuadrado más bx más y más d igual a c entonces vamos a reemplazar la primera es un poco de paso nada más mantenemos la vaina así y tenemos el eje aquí y el otro eje aquí entonces tenemos este punto en abscisa es menos l medios y en ordenada es cero ¿no es verdad? este punto de aquí es en abscisa cero y en ordenada menos e y este otro punto en abscisa es más l medios y en ordenada es cero por estos tres puntos pasa una sola ecuación parabólica de segundo orden no pasa más después agarrar la otra que viene por aquí por aquí por aquí por aquí que sea pero por esos tres puntos pasa una sola ecuación parabólica de segundo orden se tienen coordenadas de tres puntos conocidos de la trayectoria de la vaina por tanto se emplazaron las mismas en ecuación parabólica fijando el eje de coordenadas en el centro del claro obteniendo de esta forma lo siguiente lo que les decía al centro abscisas y ordenadas esto es abscisas perdón abscisas y ordenadas tomamos al medio entonces este es menos l medios l medios y cero este es cero y menos e y este es más l medios y cero y por estos tres puntos solamente pasa una ecuación parabólica de segundo orden y al sacar la derivada de esta de esta ecuación es la tangente la derivada de cualquier curva la primera derivada es la tangente y de aquí se acansa el ángulo alfa este ángulo alfa hay que expresarlo en los adianes donde se produce la mayor la mayor pérdida por ficción en este punto aquí cuando es cuando x es igual a l medios del centro cuando es más l medios ahí se produce el mayor valor de la tensión entonces cuando nos sacamos el tangente de los 4e sobre l y los adianes de tangente de este mismo valor nos reemplazamos aquí l medios y tenemos este valor 4e sobre l reemplazamos este valor que se es igual a l medios aquí y obtenemos 4e sobre l y de aquí podemos determinar el valor de alfa como radial donde e la existencia en el centro del claro tablo de valores diferentes es lo mismo aquí tiene por ejemplo la astro el st el que estamos viendo nosotros el astro el rcd el que estamos viendo nosotros es 0.0045 y 0.15 este es el que estamos viendo nosotros estimación aproximada de la suma total de las pérdidas dependientes del tiempo depende de muchos factores las propiedades del acero y del concreto las condiciones de curado y de humedad el valor y el tiempo de aplicación del perfuerzo y el método empleado por tanto para el cálculo de las pérdidas en elementos preesforzados se puede asumir una pérdida total del perfuerzo mayor o igual a 20% o 20% como mínimo para efectos de predimensionamiento por eso es que una vez asumimos hemos calculado con un predimensionamiento de un 20% hemos multiplicado el perfuerzo final es igual a 1.2 del perfuerzo inicial pero después hemos calculado las pérdidas y hemos corregido y cuando hemos corregido hemos visto que lo único que tenemos que verificar si el tiempo es igual a intermedio se tesan todos los torones o no se tesan todos los torones después no se corrige más debido a que hemos entrado en decisiones diferentes ¿alguna pregunta? Bien si no hay unas preguntas vamos a quedar aquí con esto hemos terminado el proyecto el día de mañana vamos a hacer los planos que se deben presentar yo estoy seguro que todos ustedes ya tienen planos de